Antioquia es una zona de altísima riqueza natural que alberga diversos ecosistemas vitales, ubicados en municipios como Urrao. Estamos hoy en el municipio de Urrao, donde tenemos la representatividad de un ecosistema, digamos, donde están las fábricas de agua del departamento, que son los páramos, donde nacen ríos muy importantes, y aquí en Urrao tenemos el páramo del sol y toda esta cordillera, toda esta zona de las alegrías, todos los musgos, los frailejones y, por supuesto, al oso andino, que es una de las especies sombrillas emblemáticas de la zona. Los ríos, mares y playas del departamento antioqueño también desempeñan una vital función, por lo que también son catalogados como ecosistemas estratégicos. Pero en Antioquia tenemos muchos otros ecosistemas, tenemos también mares y playas, donde nos visitan, por ejemplo, en Necoclí, cinco especies de tortugas marinas que nos eligen cada año para desobar y seguir prolongando su especie. Tenemos tres ríos principales, tenemos el Atrato, el Cauca, el Magdalena, que son ríos de altísima importancia en la productividad del departamento, en el sostenimiento de todas las formas de vida, donde habitan especies de peces muy importantes. Tenemos el bosque seco, tenemos el bosque de niebla. Conocer, reconocer y conservar este tesoro natural es la principal invitación.